Hay un topo en la cúpula del Servicio Secreto Británico. Está allí desde hace años. Durante 25 años solo nosotros nos hemos interpuesto entre Moscú y la Tercera Guerra Mundial. Estoy retirado, fuera de la familia. Una situación ideal para investigar este asunto para nosotros. Haré lo que pueda. Yo sé que es uno de cinco hombres. Lo único que quiero de ti es un hombre en clave. Calderero. Sastre. Soldado. Espía. Necesito que hagas algo. Tendré que enviarte arriba a la guarida del león. Si te pillan... ¿Qué demonios haces aquí arriba? No debes nombrarme. Sé quién eres. Tengo algo para vender. Algo importante. Me contó un secreto. La madre de todos los secretos. Tenía información sobre un agente doble. Debes suponer que te estarán vigilando. Las cosas no son siempre lo que parecen. Todo se ha puesto muy feo. Usted y yo no somos tan diferentes. Ambos buscamos los puntos débiles del otro. La madre de todos. Perdón. La madre de todos los que me quedaron. Es una ära. Gracias por ver el video.